Recuerdo que temblando se acercó a esta casa Me enamoró con el candor de su mirada Fue el llanto que le cobijé, la historia de toda mujer Después me dijo que un final tiene que haber En soledad recordarás que fui el primero Y llorarás buscando de nuevo el regreso Y entonces tú me encontrarás con toda mi debilidad Y aunque no deba perdonar, perdón habrá Mi corazón no dejó de sangrar, mi corazón no te pudo olvidar En nuestra casa rompió la tristeza, por eso ahora quiero perdonar Mi corazón no dejó de sangrar, no soporto toda esa soledad Fue una gran pena que abrazó mis días, pero volviste y todo cambiará En soledad recordarás que fui el primero Y llorarás buscando de nuevo el regreso Mi corazón no dejó de sangrar, mi corazón no dejó de sangrar, mi corazón no te pudo olvidar En nuestra casa rompió la tristeza, por eso ahora quiero perdonar Mi corazón no dejó de sangrar, no soporto toda esa soledad Fue una gran pena que abrazó mis días, pero volviste y todo cambiará Mi corazón no dejó de sangrar, mi corazón no dejó de sangrar, mi corazón no te pudo olvidar En nuestra casa rompió la tristeza, por eso ahora quiero perdonar Mi corazón no dejó de sangrar, mi corazón no te pudo olvidar